...complejo con una importante desaceleración económica, alta inflación, incertidumbre política y social. ¿Cuál es el rol que vivimos en la innovación en un contexto país como el que estamos viviendo hoy? No sé si alguien quiere partir. Estoy feliz de partir, si nadie más quiere partir. Me parece interesante la pregunta porque de alguna manera sugiere o se puede interpretar como que la innovación debiese venir a resolver como una especie de medicina o medicamento el problema en que estamos viviendo o la situación en la cual estamos viviendo. Y creo que esa es una perspectiva que puede ser un poquito ingenua toda vez que la innovación requiere ciertos elementos. Y quiero hablar acerca de tres cosas que son particularmente relevantes. Una tiene que ver con la inércia, la segunda tiene que ver con la incertidumbre y la tercera tiene que ver con los ingredientes. Acabo de inventar las tres y de la innovación. Te voy a explicar las tres. La primera tiene que ver con los ingredientes. La innovación, muchas veces hablan de que hacen la analogía con poner la mesa. Cuando tú vas a tener una cela, tienes que tener todos los ingredientes para la mesa. Entonces vemos por ejemplo esta mesa y hay platos, hay copas, hay cubiertos. Si una de estas cosas falta, no puedes tener una buena cela. Entonces todos estos elementos que son súper importantes y difíciles de implementar en una sociedad requieren o generan algún nivel de coordinación y entro a la segunda ahí que es la innovación. Entonces uno toma tiempo implementar estas distintas cosas. Toma tiempo echar a andar o colocar los ingredientes en la sociedad para que la sociedad efectivamente sea innovadora. Entonces uno puede esperar que de un día para otro digamos, ok, ¿sabes qué? Estamos viviendo un momento complejo. Traigamos a los bomberos de la innovación para que resuelvan toda esta situación. No. Este es un proceso súper largo, de décadas y décadas, ¿cierto? que como sociedad uno tiene que ir armando y construyendo. Entonces la fragilidad de esta mesa es que si alguien llega y da un cortazo o rompe alguna cosa o golpea la mesa, se empieza a romper un poquito algunos de los elementos. Y la tercera parte tiene que ver con la incertidumbre. Y aquí es un elemento positivo para la innovación. Porque la incertidumbre es el desconocimiento del riesgo. Es decir, la incertidumbre en el mundo es básicamente no saber cómo va a ser el futuro. Muchas veces lo asociamos como una cosa negativa. Pero la incertidumbre puede ser también llevarnos a un lugar positivo. Y hay un punto como sociedad también que tengamos la capacidad de convivir con la incertidumbre y construir nuevos futuros que sean mejores. Son buenos momentos. Entonces, no todo es malo. El hecho de que vivamos una incertidumbre puede inducir a que efectivamente como sociedad podamos crear nuevas cosas. Efectivamente, hemos venido construyendo este ecosistema en el que somos hoy día, aparte, que no es una moda, no es una tendencia, no es una locura, no pasó hace un año, ni dos, ni con este gobierno, ni con el anterior. Es una política pública que parte hace 20 minutos atrás y más con los primeros fondos del capital de riesgo, todo un desastre. Vamos a decir las cosas como son y los primeros capitales de semillas que también es un desastre. Pero en el tiempo hemos ido aprendiendo, madurando, hemos ido sumando elementos que agregan a este ecosistema y ha ido logrando transformar a Chile en un hub de emprendimiento e innovación de la capital de riesgo. Pero no me quiero tener con eso porque efectivamente eso lo sabemos todos y somos todos parte de eso. Me quiero quedar justamente con tu último comentario, Teresa, a propósito de el rol que empiezan a tomar las gerencias de innovación o de venture capital o corporate venture capital en las compañías. Solamente un resumen de las adquisiciones en el último tiempo. Facebook adquirió Instagram en un video. Facebook compró WhatsApp en 16 videos. Google compró YouTube en 1.65 videos. Y Microsoft compró LinkedIn en 26 videos. ¿Qué nos dice esto? Una cosa así como un dulcecito. Yo creo que estamos enfrentados a un punto de quiebre. Así como en algún minuto veíamos en la historia de la humanidad que transitábamos desde el paleolítico al neolítico, hoy día estamos transitando, sin darnos cuenta, pero siendo totalmente actores protagónicos en abordar la era de la transformación digital. Por lo tanto, la velocidad de la que habla la llena es clave porque lo que estamos viendo en esta inmensidad de financiamiento, por ejemplo, de empresas tecnológicas, hablan o responden que estas empresas tecnológicas están respondiendo a la velocidad del cambio en la humanidad que estamos transitando. Por lo tanto, y me quiero hablar de eso, no se trata de que hoy día se puso de moda el venture capital, o el corporate, o el startup, o el startup Chile, que ya ha sido una moda hace dos años, sino que hoy día es una urgencia, y en esto estoy totalmente animada a lo que decía la Lina, cuando Francisco Humana habla que el bitcoin del venture capital ocurrió en el 2021 con un crecimiento del 700% en inversión, no estamos hablando de que de nuevo es una moda o es una tendencia, es una urgencia porque es la manera en que vamos a lograr resolver las problemáticas no solo de Chile, no solo de la región, de la humanidad. Y en este sentido, yo soy bien crítica de las gerencias de innovación al interior de las compañías. No creo que sirvan tanto, con todo respeto a algunos conversables, pero las gerencias de innovación, yo creo que en las grandes compañías, incumbences, necesitan hacer un cambio profundo, radical, en la manera de abordar los dolores de la humanidad. Por lo tanto, eso no viene desde una gerencia aislada, sino que viene de un cambio paradigmático al interior de las compañías que atraviesa desde el presidente del directorio, los directores y los ejecutivos. Si alguno de ellos no respira capital de riesgo, startup, innovación, como parte de responder a las necesidades, ese específico se va a quedar fuera, no va a ser parte de la transformación digital que estamos viendo. Entonces yo creo que hoy día estamos en una alerta, todo lo que ha ocurrido en términos sanitarios, sociales, financieros, económicos, es una alerta tremenda, una oportunidad, un enfrentarse a esta incertidumbre, que yo siento que de la mano de la innovación de las startups, del capital de riesgo, vamos a poder salir más fortalecidos, si es que nos logramos subir la manera correcta. ¿Pero? Yo creo que concuerdo con varias cosas que mencionó Ángeles. Yo veo realmente un... y a mí me emociona, y genuinamente esa es la palabra, ver en el momento en que se está generando. A mí me ha tocado hablar con un montón de compañías, y como bien dice Ángeles, yo estoy súper de acuerdo que eso tiene que estar en el centro, y ni siquiera en la estrategia, antes la estrategia del propósito de la compañía. Luego bajar a esta estrategia, y a mí me ha tocado conversar con varias compañías, en parte de esa conversación algunos que están acá han participado, con gerentes generales de compañías grandes y medianas en Chile, con directores de compañías, que realmente están viendo esta urgencia de colaborar, esta urgencia de cambios más discretos, no tan incrementales, ¿no es cierto? Y viendo, y colaborando también en compartir aprendizajes de cómo podemos hacer lo mejor, qué cosas han funcionado, qué cosas no, yo realmente veo un momentum emocionante de colaboración. Y uno ve, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, como por ejemplo en el día de financiero, de colaboraciones bien interesantes y en distintas industrias, ¿no es cierto?, el mundo digital, el mundo fintech es uno, pero hay muchos otros, ¿no es cierto?, todo el desarrollo en el espacio donde jugamos nosotros, de startups o de innovación o de proyectos disruptivos, en generación de bioeconomía, en sustitución de materialidades más amigables con el medio ambiente, hay un montón de impulso que es tremendamente notable. A la segunda parte de las reflexiones, si es que esto es una moda o no, yo creo que no. Sin duda hay ciclos, o sea, uno puede ver hacia atrás, y hay consultoras que han estudiado esto, qué sé yo, que existieron ciclos en donde el Ventus Capita o el Corporate del Ventus Capita subió mucho, y después en otro ciclo volvió a subir. Mi perspectiva es que, en Chile por lo menos, y yo lo veo por la oportunidad de la compañía que opera en distintos países de la región, en Europa, en Estados Unidos, en China, globalmente esto está muy fuerte, ¿no es cierto?, globalmente una conciencia muy potente de la colaboración y la colaboración con startups, por ejemplo, como un vehículo estratégico potente para materializar la estrategia. Yo veo cada vez más alineamientos desde el directorio hasta los ejecutivos, gobiernos de estas iniciativas de manera distinta, en nuestro caso el Corporate del Ventus Capita lo tenemos estructurado con un gobierno independiente, con lógicas bastante independientes de la corporación, y en constante evolución, por lo demás, porque uno lo que piensa después, el día a día te va enseñando que un montón de ajustes son necesarios, entonces yo soy súper, súper optimista. Yo creo que hay casos de éxito que todavía nos debemos, pero yo valiendo lo tomo con una tremenda responsabilidad, yo creo que hay mucha gente en el ecosistema con esa responsabilidad de que se concreten más casos de éxito disruptivo y que luego hagan que esto sea como una avalancha de cambios, ¿no es cierto?, eso yo a ustedes me gustaría contarles esta vez. Para complementar un poco del lado de la empresa, yo creo que si uno mira las declaraciones de un 80% de la empresa incluyen el tema de innovación, en el propósito, en los valores, en los compromisos, en algo, pero creo que es un poco iluso de parte de muchas de nosotros, la empresa, pretender imponer esto como un decreto, o sea, la innovación no se expone porque hay que crear una cultura, nosotros en un minuto creamos un centro de innovación, aquí a tres cuadras, en el primer piso, lo hicimos espectacular, precioso, bonito, y nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido porque nuestras operaciones están en el norte, están en el sur, y tener acá una cosa medio enclaustrada, teórica, la desarmamos en un año, en un año y medio nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido. Y llevamos de innovación a la operación. Supervivencia es una gran inspiración para innovar. Incumbente dormido es otra. Yo fui parte del proyecto BTR original, cuando nos dimos cuenta que en esa época CTC, o video telefónica, era un incumbente dominante, totalmente dormido, en una inercia gigante, y que había un espacio. Hacíamos estudios de mercado y todos los clientes decían, si me dan una opción, yo me cambio. Esa era la respuesta de todos. Y creamos una opción. Y la otra es arbitraje, que es un poco lo que hacen las PNT, de arbitrar una necesidad, una rapidez, una agilidad. Pero uno tiene que tener esas cosas en mente desde una empresa, que nosotros además las empresas tenemos el gran riesgo, yo lo oí muchas veces, que nosotros entramos a una startup, hacemos una inversión y la adormecemos. Y la liquidamos al final. Muchas han muerto, son adquiridas y después se pierde todo el espíritu y se adormece. Entonces hay que tener todos esos temas en cuenta cuando uno desde una empresa busca generar la emoción. Nosotros en Guachipato, por ejemplo, tenemos una innovación espectacular que nació desde... Vimos chutes de hidrógeno verde, hidrógeno verde, pero nosotros no somos generadores de energía. Y dijimos, ¿cómo nos podemos entender? ¿De qué nos puede servir? Encontramos una aplicación de hidrógeno verde para reducir el hierro, con una reducción gigante de CO2 que vamos a poder producir acero verde. En pocos años más conseguimos socios extranjeros y una innovación en el área de hidrógeno verde, pero totalmente distinta a los proyectos que son la red de generación de energía. Entonces uno tiene que buscar esa aplicación cuando uno es empresa, el startup pequeño tiene otra motivación, otro argumento, otra inercia, pero uno desde la empresa tiene que buscar ese tipo de razonamiento y de justificaciones para enmarcarse en esos procesos. Idemo. Fíjame. Fíjame. Fíjame loco. Más saludo norte, sobre unaливada parte desULTRA. Gracias.